La diversión y la alegría más cerca de ti, tiñatería y eventos Ceci Show presentan El mejor espectáculo con el payasito internacional Corbatita y la animación de tu amiguita Ceci Show Lindas dalinas, show de princesas, Barbies, Walt Disney, hombre araña, bailes coreográficos, juegos dinámicos, canto en vivo, equipo de sonido, decoración, filmación, Chicotecas, fiestas infantiles, hora loca y orquesta espectáculo Hermanos Cortés para todo tipo de eventos Ubíquenos en Avenida 28 de Julio 594, costado de Electrogar, teléfono 397-09-03, celular 991-38-6636 Impresiona a tus invitados con Ceci Show y Corbatita Internacional